dos vidas dedicadas en cuerpo y alma al boxeo, dos estilos diferentes, dos ex campeonas del consejo mundial de boxeo, dos históricas frente a frente, una pelea esperada por mucho tiempo, Jackie Nava debutó en 2001, 38 ganadas, 16 por la vía rápida, 4 empates, 4 derrotas, la princesa azteca es la primera campeona mundial WBC, Mariana Juárez debutó en 1998, 55 ganadas, 19 por knockout, 10 derrotas, 4 empates, la Barbie es la primera boxeadora en llegar a 55 triunfos, cuándo, dónde y a qué hora quizá lo sabremos dentro de unos minutos en el enlace Tijuana Ciudad de México para todo el mundo en Martes de Café.